Me voy por un amor que no pudo ser Como una estrella más del anochecer Adiós tristeza, esa Poco a poco, paso a paso se va tristeza Gota a gota, chaco a chaco por la vereda Haciéndole su interno un poco de miel Adiós tristeza, esa Adiós me llevo la vida, te dejo mi niña Y todos los años que yo te regalé Adiós me llevo la luna y mis sueños junto a ti Ya no necesitas de mí Me voy con la marea, con la tristeza Como una golondrina que el viento lleva Me voy por un amor que no pudo ser Como una estrella más del anochecer Adiós tristeza, esa Poco a poco, paso a paso se va tristeza Gota a gota, chaco a chaco por la vereda Haciéndole su interno un poco de miel Adiós tristeza, esa Adiós me llevo tus besos, me dejo el corazón Prefiero soñarte de lejos De lejos mi amor Adiós Me llevo el sabor de este amor que nunca fue No quiero quererte Adiós Poco a poco, paso a paso se va tristeza Gota a gota, chaco a chaco por la vereda Haciéndole su interno un poco de miel Haciéndole su interno nada Haciéndole su interno un poco de miel Adiós tristeza Eresa Poco a poco, paso a paso se va tristeza Gota a gota, chaco a chaco por la vereda Haciéndole su interno un poco de miel Haciéndole su interno un poco de miel Adiós, tristeza, esa, un poco a poco, paso a paso se va a tristeza Bota, bota, charco a charco por la vereda Haciendo de su pelo un poco de bien Cuidares por la lluvia de amanecer Adiós, tristeza, esa, un poco a poco, paso a paso se va a tristeza Bota, bota, charco a charco por la vereda Haciendo de su pelo un poco de bien Cuidares por la lluvia de amanecer